Y todos te vamos a invitar a amorzar, porque es el cumpleaños de... ¡TONI ZANDRADE! ¡Bravo! ¡Un pastel! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Rabito! ¿Por qué te encanta? Me muerdo los dedos. Bravo, Tony. Gracias. Oye, ¿qué se siente, amigo, llegar al quinto piso y un poquito más? Eh, las cosas te preocupan menos. Sí. Hablas sin pelos en la lengua. Eso. ¿Manda fotos? ¡Vos sí! ¡Bajo menos! No, pero si empiezan a salir pelos es donde no van. En la orija, en la nariz. Oye, felicidades, querido, Tony. De verdad. Gracias. De todo el equipo de producción aquí de Descuentro América. Ya sé que te queremos, te respetamos. Y pues felicidades que la pases en conviviar a toda tu familia, los seres queridos que tanto te ven. Así será. Y síguenos trayéndose exclusivas y esos reportajes. ¡Qué bien! ¡Bien, bien! ¡Abrazo! ¡Chau! A las órdenes siempre, compadre. ¡Mi Johnny! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Várate, llego, llego, llego! ¡Mordidita, mordidita! ¡Mordidita, dale! ¡Pégale, pégale! ¡Si no se va a notar! ¡No se va a notar! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Chau! ¡A de l palmamiento! ¡I Dios mío! ¡geldita! ¡Avear un evento!